Óyeme corazón Mi querendón Álvaro corazón A tiempos que ando diciendo caramba que tu rezo Me tienes tan martirizado y tu no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lastima de mi que te ofrezco mis quereres Dímela tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímela tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Oye Yomal, has encontrado tu querendón corazón Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño Ella soy yo que te ama Y cuando sientas amor, cariño Ella soy yo que te ama ¡Guapa! ¡Guapa! A tiempo que ando diciendo caramba que tu rezo Me tienes tan martirizado y tu no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lastima de mí que te ofrezco mis quereres Dímela tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímela tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Y vaya con este testamento Que me ha hasta confundido Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Ay abogado quiero que me escuche Estoy acapado ya de tanto amor Quiero que entienda de una vez, comprenda Decida la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón, ya hay una confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias A la cruela amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a alejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a alejarlas a todas contentas Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Amaría toda, toda mi alegría Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a alejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a alejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Este es otro paseíto del doctor de Cotopulso Para mi cariñito 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 Hoy te voy a regalar una rosa muy bonita Una rosa y un collar Una rosa y un collar Te daré toda mi vida Te daré todo mi amor Viviremos muy felices Disfrutando nuestro amor Cariñito cariñito Hoy te voy a regalar Una rosa muy bonita Una rosa y un collar Te daré toda mi vida Te daré todo mi amor Viviremos muy felices Disfrutando nuestro amor Viviremos muy felices Disfrutando nuestro amor ¡Oye, Luis, ven, que tú te acercas! 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 ¡Oye, Luis! ¡Oye, Luis, ven, que tú te acercas! 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 ¡Mira! ¡Oye, Luis, ven, que tú te acercas! ¡Oye, Luis! ¡Oye, Luis, ven, que tú te acercas! ¡Oye, Luis, ven, que tú, ven, que tú te acercas! ¡Ven, ven! Oye tú, oye, hasta que vien, hasta que va Lo mismo me da, bailar un cumpión, bailar una plena, bailar un bolero, bailar un danzón Yo soy bailaón, en un parrandón, con esta murguita que chivina y buena vamos a gozar Esta es la murguita buena, esta es la murguita chévere Esta es la murguita buena, esta es la murguita chévere Esta es la murguita que tú y yo, morena, vamos a gozar Esta es la murguita que tú y yo, morena, vamos a gozar Y ahora les presentamos el instrumento culto de Cotopixo El silbido mágico de Gustavo, a ver Gustavo Hola que tú Y vaya que buena la murguita de Juan Luis Este es mi amigo Gustavo, ¿cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa noche Gustavo? Que mucho tan fría Anoche soñé contigo, anoche soñé contigo, que noche tan deliciosa Tu cuerpo sirvió de abrigo, tu cuerpo sirvió de abrigo, muchachita primorosa Me dabas tu cuerpo, me dabas tu alma, me dabas tu alma, me dabas un beso, me dabas tu amor Al besar tus labios, me embragué en tu boca, me embragué en tu boca, y con ansias locas, te di el corazón Al besar tus labios, me embragué en tu corazón Y con ansias locas te di el corazón Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Y al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Pero que sueño mi amigo Ruiz eh Me dabas tu cuerpo, me dabas tu alma, me dabas un beso, me dabas tu amor Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Este, este que, este que mi amigo Ruiz como terminó esa noche Deliciosa Pero tu no sabes cuan deliciosa Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Al besar tus labios me embriague en tu boca Y con ansias locas te di el corazón Al besar tus labios me embriague en tu boca Esto me sucedió cuando caminaba por las hermosas costas uruguayas Y en la playa se bañaba una chica angelical La acarichaban las olas, su cintura es cultural Al entrar en la caseta a quitarse el bañador Su bañero le decía Póngase todo de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape Ven aquí cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada si tú quieres que te tape La felicidad soñada Rico, 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 rico En ese paseo por en la procura de la rambla Allí nomás Cuántas angelicales y hermosísimas bañistas Una tara de aguacero con paraguas soledad Se mojaba la chiquilla vino pegadita ya Al entrar en la caseta a quitarse el bañador Su bañero le decía Póngase todo de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape Ven aquí cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada si tú quieres que te tape La felicidad soñada Oye mi amor En este tema también me voy contigo Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape Ven aquí cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Nunca, pero nunca, 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 pero nunca, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.